Padre, cántame a la luz de la luna y arrójame entre tus brazos Y no te asustes más, tan solo escucha este silencio que dice tanto Ah, 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 ah Deja que viva en la copa de los árboles Para ver un nuevo horizonte Y para sentir que soy un alma libre Y que el miedo no me encuentre Deja que vuele, deja que viva Deja que sufra la mentira Deja que caiga y que me levanta Deja que sueñe y que sea yo misma Yo misma Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Entra tus brazos Gracias por ver el video